Mi nombre es Alexia Jiménez Amadale, soy periodista independiente de la agencia Presas Oro, me estoy llamando para hacer una denuncia. En horarios de la mañana, el agente de la seguridad del Estado, conocido como el Mayor Charles, se hizo presencia física en la casa del opositor José Santos Escobar Sánchez, donde los amenazó, diciéndole que hoy no se podía celebrar la reunión del partido porque él no quería, porque él era la autoridad y no se podía dar la reunión. También les dijo que no se responsabilizaba de lo que le pudiera suceder a los opositores. Por lo que estamos haciendo esta denuncia para que el mundo conozca que cualquier cosa que le suceda a un opositor de hoy, miembro del Partido Republicano, es responsabilidad de las agencias de contrainteligencia cubanas, es responsabilidad del agente Charles, porque él fue el que fue a amenazar con que no se responsabilizaba de lo que pudiera suceder. Dijo que la reunión no se podía dar violando los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, violando la Carta Universal de Derechos Humanos, donde se habla de que tenemos derecho a libertad de reunión. Dijo que era la autoridad, parece que él piensa que es la autoridad para violar los derechos que tiene que dar el ser humano desde el momento que nace, como dice la Carta Universal de Derechos Humanos, que todos nacemos libres y nosotros los cubanos somos libres por lo que estamos haciendo esta denuncia que el represor Charles está amenazando en el horario de la mañana a activistas del Partido Republicano y lo hacemos responsable a él junto a los cuerpos de contrainteligencia cubana de cualquier acto malicioso que se efectúe contra cualquier expositor, ya sea activista del Partido Republicano o activista de Derechos Humanos en la provincia de Urquín. Reporto Alexey Jiménez Almarale, mi teléfono es 52 55 29 25. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!